Gracias a Dios que ha vuelto. ¿Qué tal está su madre? Oh, Dios mío. ¿Se ha muerto? ¡No! ¿Qué? Ha sido una angina coronaria. Un problema leve de corazón. Traté de decirle a los médicos que no tiene corazón, pero no me escucharon. Cielo, no creo que deba bromear sobre esto. Lo sé, es horrible, pero no puedo evitarlo.